Un callejón sin salida y para muestra un botón En esta causa de luna me toco la tierra y a le toco el sol Porque tú eres la rosa de espinas que araña cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo y te doy la razón No me quieres mirar pero mira, un día quieres morar y otro no Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginándole a mí contemplar el milagro que está